Buenos días, me llamo Lola Alfonso, soy médico de familia y trabajo en un centro de salud. El objetivo de esta grabación persigue que todos seamos conscientes de lo que suponen los micromachismos. Los micromachismos son manifestaciones muy sutiles que están dentro de nuestra actividad normal en la sociedad y que no son percibidas habitualmente porque las entendemos como normales, pero en realidad son machismos que lo que persiguen es controlar a las mujeres. Los micromachismos consideran a la mujer en inferioridad en relación al varón y esto las estadísticas hablan de que el número de gerentes y cargos directivos en mujeres es muy inferior al de los hombres. Cuando hablamos de brecha salarial en concreto en España vemos que esta brecha varía entre 3 y 10.000 euros al año. Esta brecha es mayor cuanto más edad se tiene el trabajador y no puede argumentarse que depende de que el trabajo temporal es mayor en las mujeres, ya que a igual trabajo temporal la mujer cobra un 32% menos que el hombre. También es llamativo la conducta protectora que muchos hombres adoptan hacia las mujeres que en realidad lo que persiguen es un hábito de control similar a un padre hacia un niño pequeño. Esto es un ejemplo de micromachismos. Esto es una revista que se editó aquí en España en relación a regalos de navidad. Si os dais cuenta son todo coches pero los coches donde existe una pareja de niño y niña es el niño siempre el que conduce. Este es el mismo folleto y en este folleto como veis lo que se intenta es reflejar labores femeninas a las niñas de tal forma que ellas mismas vayan interiorizando que esto es lo que se persigue que hagan. Son micromachismos muchas veces el preguntarle a una a una mujer si se trata de una señora o señorita cosa que no ocurre en el caso del varón o un camarero que se dirige a una mujer diciendo dime guapa o dime preciosa que es lo que quieres cuando si se dirigiera a un hombre sería mal interpretado o el camarero que lleva a la cuenta y la lleva al varón y no la lleva a la mujer o el saludo hacia una mujer que se da dos besos y se trata de un varón se le da la mano. Otro de los perjuicios es cuando se pide bebidas la bebida de alta graduación es la que se le pone al varón aunque sea la mujer la que la haya solicitado. No es menos frecuente el perjuicio de intentar convencer a las niñas para que sean buenas amas de casa y buenas esposas y que sepan satisfacer las necesidades de los varones. Son micromachismos encubiertos las actitudes paternalistas el chantaje emocional porque si no haces esto me voy a sentir mal o los dobles mensajes yo te quiero mucho pero si no haces lo que yo te digo te vamos a acabar mal. No es menos frecuente las desautorizaciones como por ejemplo tú de esto no puedes hablar porque no sabes. En resumen son todo microterrorismos. Tampoco es nada frecuente entender que la mujer tiene que ser objeto de deseo y por tanto debe lucir de forma adecuada y sexy hacia el varón. Comentarios como vaya modelito o sonríe que estás muy seria o nenaza a que a cuando un hombre no se atreve a hacer alguna cosa denotan este tipo de micromachismos en nuestro lenguaje. No es menos frecuente la utilización de piropos hacia mujeres que en realidad no tienen ninguna relación con ellos y en realidad lo que persiguen es una agresión y una intimidación de las mismas. Por último os he traído esta imagen porque me parece muy llamativa. Esto es un cuarto de baño y en el cuarto de baño está señalado que el cuarto de baño es para minusválidos, para mujeres y para cambiar niños. No sé si es que no hay minusválidos hombres o que el cambio de niños es exclusivo de mujeres. Por último los micromachismos, la OMS establece que los micromachismos son pequeñas demostraciones pero continuas de discriminación que persigan minusvalorar al 50% de nuestra población.